Juan Chipoco es el chef peruano de mayor renombre en los Estados Unidos. Un inmigrante que a través del trabajo duro y una impresionante visión, no solamente contribuyó a través de su cocina en la expansión y el posicionamiento de la marca Perú en todo el mundo, sino que esta visión le permitió convertirse también en uno de los latinos más influyentes e exitosos de este país. Con nueve restaurantes y tres más en desarrollo, Juan ha forjado un imperio gastronómico en la Florida. Su restaurante principal, Ceviche 105, ha sido premiado varias veces como uno de los mejores restaurantes de Miami y por más de 10 años consecutivos ha mantenido su lugar en TripAdvisor, convirtiéndose en un destino esencial para turistas y locales. A propósito del rebranding de Ceviche 105, hecho por nuestra agencia de marca Jastor, tuvimos la valiosa oportunidad de compartir con Juan en nuestro estudio y también en un viaje inspiracional que hicimos a Lima, Perú, en el que hablamos de las dificultades de los inicios, los retos que tuvo que superar, los procesos que fueron necesarios para formar su empresa y las claves de su emprendimiento y de su éxito. Juan Chipoco, en el capítulo de hoy, parte 1 en The Brand Box. Buenos días, Juan, bienvenido a The Brand Box. Qué bueno que estés aquí con nosotros, un placer tenerte aquí, finalmente. Y bueno, qué placer también colaborar contigo y aprender de todo lo que haces. Y hemos pasado un tiempo viendo entrevistas y todo el background que es incontable de todo lo que es Eiche. Y bueno, es fascinante realmente. Así que tengo muchas preguntas, algunas basadas en las entrevistas y otras cosas que seguramente nadie te ha preguntado, ni en el Perú ni aquí en Estados Unidos. Así que bienvenido. Muchas gracias, de verdad, contento de estar contigo. Y siempre es un privilegio poder compartir ideas y conectarnos. Yo creo que esa es una dimensión que tenemos los seres humanos. Vamos a empezar con la pregunta, digamos, para todos los propósitos. Cuéntanos la historia de Ceviche Bonofa y luego de Huasca, como sus hijos, ¿no? Pollo Cijarra, ahora íntimo, yuca, bueno, cuéntanos un poquito de ese vato. La historia es un poquito larga, ¿no? Todo se junta, pues fueron etapas una con la otra y al final todas unieron. Sí, Ceviche Bonofa empezó en el 2008, pero nuestra historia empezó en Las Iberes, que era un restaurante cubano en el 2006. Yo venía de una experiencia cubana, había trabajado en un restaurante cubano, Sergio, como manager. Obviamente, el background ha sido empezando a reconocer los procesos, trabajando en cada uno de ellos, de lavar platos, limpiar mesas, correr líneas de cocina. Y más que todo, aprender cómo piensa el ser humano como tal en cada posición. Entonces, de ahí comencé a sentir que podía liderar, porque era parte de mi esencia. Siempre he sido, porque era un chico, me gustaba no seguir órdenes, pero para yo dar órdenes tenía que aprender el proceso. Entonces, creo que fue muy bonito todos estos años. Y cuando me sentí que podía ser manager, ya me quedé como manager, era un trabajo, tenía un buen background de server y todas las posiciones que había hecho antes. Entonces, de ahí dije, bueno, es hora de empezar mi propio negocio, es hora de yo independizarme, es hora de yo tomar vuelo. Y así fue, cogí una línea de crédito sobre mi casa, comencé a buscar restaurantes, en Raspaso, un realtor que conecto, me dice, tengo un par de lugares para enseñarte. Voy a este lugar en el Landtown, en la 105 y la 9 y la tercera, que era un lugar, si ves, es muy feo, muy descuidado, muy viejito. Y no quise ver más, no sé, no quise ver ni uno solo, era ese y dije, aquí hago lo que tengo que hacer. Y sentí como una energía que me atrajo, quizás nada físicamente, porque en el área era apetitosa o visualmente era como que llamativa, pero dije, acá veo algo. Y decidí comprar el Raspaso, me acuerdo que pagué muy caro por ese Raspaso y empecé trabajando ahí, trayendo mi experiencia cubana a ese lugar. Obviamente, siguiente legado de estas personas que habían trabajado por 35 años, que han plantado en la comida cubana española. Y de ahí, bueno, empecé a trabajar, a hacer mis platos que había aprendido a ser cubano, porque yo tenía, a veces había la cocina cubana. Pero vi cuenta, que me di cuenta que no era un concepto fuerte, nos funcionaba algunos días de semana porque la comida era muy buena, y el servicio era personal y uno pues se desvivía por querer causar una impresión, un impacto, pero te das cuenta que no era un concepto fuerte como para ser diferente a los demás. Entonces, comenzamos a no cubrir gastos por dos años, estuvimos, ni siquiera digo cubriendo gastos porque la verdad que estábamos atrás con meses de renta atrasados, estábamos debiendo taxes, estaba atrás con mi mortgage, o sea, era un caos. Pero sabía que no me podía dar convencido, sabía que tenía que conseguir con el dueño del edificio y decir, oye, déjame a ver cómo yo hago para pagarte, pero no me puedes sacar. Y le dije, pues me das nada. Él viene de Argentina a Miami y tuve una entrevista con su asistente y me dice, él no me miraba a los ojos de lo molesto que estaba, que no me podía pagar. Y me dice, bueno, dame las llaves y vete. Me des la renta, no me pagues, pero dame, vete. Y le dije, no, no me puedo ir, o sea, esto es todo lo que tengo y no me puedo dar convencido. Entonces, en ese momento tenía a mi familia en un instituto en Perú de gastronomía, y me dice, esta primera hermana, que es una hermana que ha crecido juntos, me dice, vente, vente a Lima, haces unos cursos, abres tu mente porque sabe cocinar, también peruano, pero muy de casa, no tenía esa visión a algo más grande, a cómo se manejan las bases, las salsas, las reducciones en un restaurante. Entonces, llegué, estuve allá un tiempo en Lima, en lo que en Miami se iba cocinando el tema de la renovación de pisos, paredes, más o menos para la idea, un poquito desvendiendo el cemento, la parte industrial de un restaurante. Un poquito trendy, digo yo, moderno, porque eran, la siguiente es un lugar on the wall. Y nada, vine de Lima con mis cartas, con mis menús, con mis uniformes, que es muy barato allá. Y justo estaba yo viniendo de ahora de Lima y hablando un poquito a mis profesores, en una charla de luz que tuve allá en Lima, en cómo surge esto. O sea, me quería comer la sartén de las ollas en Lima, tratar de aprovechar cada minuto que estas personas invertían en mí. Entonces, fue como que la única opción que tenía en la vida, y me decían, oye, Juan, pero si no te da bien, tienes un segundo plan. Le dije, es que no me puede ir mal. No, pero te puede ir mal. Si no te puede funcionar, estás demasiado cegado, en que te tiene que ir bien. Le dije, es que no me puede ir mal. O sea, ellos un poquito no negativos, pero realistas en que Miami es una ciudad competitiva, es muy difícil. Y me decía, Juan, pues tienes que pensar en todo. Le digo, no puedo pensar en todo. Es que no me puede ir mal. Así que llegué allí, llegué a Miami con toda esta maleta llena de ideas y ganas. Así empezamos, el sitio se dio unas puertas a una apertura, a un opening, y de ahí al día siguiente estuvimos atendiendo al cliente. Y el día lunes, que empezamos ya, como era formal, que las solicitudes estaban abiertas, se hizo un email blast y se anunció un poquito, porque tomé la iniciativa de ir a un departamento, que era DDA, y promueve un poquito nuestro restaurante. By the way, la jefa en ese momento va a ver, me dice, wow, no me imaginé que aquí en un restaurante como cool, no se imaginan, me dice, tú estás segura, esta zona es complicada, me dice. Estoy seguro. Y de ahí todo fue historia. De ahí llegamos a abrir, y ese día comenzó a llenar mucha gente, y comenzó a ser un lugar ovacional en el Dantzamo, y bueno, lo demás fue historia, y empezamos este proceso, esta aventura llamada 605. Wow, qué viaje, interesante Juan. Una de las preguntas que tengo, porque sé que esta te la han hecho muchas veces, ya la de la historia de CH105, es, tú llegaste a los 20 años a Estados Unidos, pasaste por una cantidad de dificultades, trabajo duro, o sea, fue una cosa hecha a pulso, pero ¿quién era Juan antes de llegar a Estados Unidos? ¿Cuál es la historia detrás? Porque yo siento que no es, digamos, aleatorio tu éxito, ¿no? Hay una formación, hay un... ¿Qué había en tu familia? ¿Qué viste? ¿Qué te inspiraba? ¿Qué te movía? ¿Tú sentías que ibas a ser así exitoso desde muy joven? Había, primero, había necesidad de querer impactar. Yo creo que quedé huérfano muy chico, entonces era como el hermano mayor. Mi padre muere, nunca lo soñé hasta el día de hoy, pero el día que muere, que antes de que se enteren todos, yo estaba en mi casa, se despide a nosotros un día viernes, era al mediodía, nos abrazamos y le dice, bueno, el domingo estoy ahí para hacer ese desayuno y nunca pasó. Entonces, esa noche que lo operan, me acuerdo que yo estaba ya en la casa, en el cuarto ya de noche y comenzó una crisis así de llanto y en ese porque yo sabe, él se me aparece y me dice, tú eres el amo de la casa. Ni siquiera me dijo, tú eres el hermano mayor, eres el, no sé, el jefe amiga. Me dice, se aparece, no físicamente su voz, y me dice, tú eres el amo de la casa. Entonces, no es que yo haya pensado todo el tiempo sobre esas palabras, pero creo que eso marcó en mí como un punto en mi vida donde tenía que la vida verla de una manera diferente. Entonces, lo tuve muy claro. Aparte de que el chico iba creciendo con ciertas necesidades porque mi mamá fue una proveedora, que eran cuatro hermanos, su colegio privado, con mucha carga, y yo veía que ella trabajaba muy duro y quedó sola, hizo malas inversiones, tuvo momentos difíciles. Entonces, como que uno hijo mayor absorbe. Yo era muy precoz por esa razón de chico, o sea, que era muy adelantado para mi edad, entonces veía todo muy complicado y traté de hacer el apoyo de ella y traté de, el chico de los que tengo tres años, yo hacía helados, vendía en la playa, que yo iba cerca de la costa, vendía ropa usada, y me iba a un lugar y vendía todo, porque mientras todo el mundo vendía cara, yo vendía todo, y siempre me asignaba, porque yo sabía cómo hacer negocios, sabía cómo generar a la gente, sabía entender la necesidad de cada persona. Entonces, eso es un poquito ya nato. Creo que uno viene con, no digo con el pan bajo el brazo, pero uno viene con ciertas misiones en la vida. Tú puedes formar y puedes aprender, la vida te enseña, pero los propósitos son marcados, tus propósitos en la vida son especiales, y cada quien tiene un propósito. O sea, yo ahora entiendo que lo que pasé no era por la casualidad, no era por lo que tenía que pasarlo, sino que eso ya para mí está descrito. Y obviamente, de chico, fui un soñador, me criticaban mis primos mayores, que porque yo soñaba con cosas grandes, porque siempre fui un soñador y hablaba de cosas grandes. Y como que ellos me decían, vive tu realidad, eso no es para ti, eso tú vives en otro mundo. Le digo, es que soñar no cuesta nada, y yo siempre de chico fui un soñador. O sea, mis momentos del día me las pasaba mirando sobre una ventana así, en mi cuarto, y comenzaba a imaginarme mi vida, en un futuro, en momentos. Especiales. Entonces, Juan, ¿qué recuerdos del centro de Lima? Bueno, como yo vengo, yo viví en San Antonio, Miraflores, me tocó trabajar en esta parte de Lima, no exactamente aquí, pero entonces me tocaba tomar algún tema de transporte para poder llegar al objetivo. Pero realmente yo haber tenido, acordarme de esos tiempos, de yo tener ese momento para yo caminar por Lima y perderme, desde que era un chico, no me acuerdo, honestamente. O sea, nunca me acuerdo haber tenido ese tiempo como para tomar mis días de caminar y conocer mi ciudad y disfrutar de cada rincón, valorar de repente el puente, el congreso, la plaza de armas. Sí sé que existían porque de repente pasaban el carro en algún momento, o en el bus, y estaban ahí. Pero como todo en la vida, o sea, no lo aprecias, no lo aprecias porque ya sea la falta de madurez, o ya sea la edad, no sé, ya sea, muchos factores que de repente no entendías la belleza cultural, la historia de tu país y lo haces, pues ahora que ya tienes la madurez y estamos un día como hoy disfrutando de esta ciudad, de mi ciudad, puedo entender, wow, las casonas, mira, esas terrazas antiguas, esta influencia española, una lima majestuosa, o sea, eso es algo que la verdad lo estoy disfrutando ahora, ¿no? Yo siempre de chico fui un soñador, o sea, mis momentos del día me las pasaba mirando sobre una ventana así en mi cuarto y comenzaba a imaginarme mi vida en un futuro, en momentos especiales de chico soñaba con el aplauso, soñaba con reconocimiento, soñaba con aplauso, o sea, es algo que nunca lo, o sea, si lo decía en esa época todo el mundo me iba a criticar, pero ahora que lo puedo hablar, puedo haber vivido mi vida antes de haberlo vivido, o sea, yo me he visto momentos en mi vida sin haberlo vivido, entonces, son un poquito diferentes, pero yo soñé con el aplauso los días, o sea, no es que soñé y dormí y me acordé, no, yo sentí el aplauso, sentí el reconocimiento, sentí el respeto, creo que más que el dinero soñé con ese momento en mi vida y lo estoy viviendo. Y ahora que estás viviendo todo eso, ¿qué es lo más, digamos, satisfactorio de todo? Porque hay muchas, obviamente uno recoge sus frutos materiales, se puede dar lujos que antes no se daba, etcétera, 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 momento, bueno, ¿qué sigue? Pero, ¿de todo ese éxito qué es lo que a ti más te llena? Creo que he evolucionado, no solamente creces y te haces mayor, creo que he aprendido que el ser humano viene con misiones, propósitos y creo que una de las cosas que me satisface y que me llena realmente es dar la mano, ¿no? Cómo inspirar, cómo tocar a personas, cómo poder vivir al lado del hambre, no ser, no ignorar esa necesidad, o sea, creo que chicos siempre han sido muy arraigados y dicen, no hablo de mí, pero dicen mi familia, justo vi estos días estuve con mi familia un día, nos reunimos todos, vistías de 90 y 95 años y me dicen que yo tenía el corazón más grande que desde chico vivía por todos los que vivían por mí y era como que era como una persona diferente, no sé, cada persona viene con lo suyo y yo creo que es verdad que siempre vi, veía a las personas que yo quería en el entorno como personas muy importantes que yo tenía que cuidar, entonces, ahora que ya como te digo maduré, he pasado por cosas, puedo sentir un poquito más esta necesidad de querer impactar, de querer ayudar, de querer ser ejemplo, de querer, no solamente por lo que luzca o por lo que parezca, por lo que diga, porque todo puede sonar muy bonito en palabras sino en acción, o sea, siento que para llegar a un punto tienes que ensuciarte, no solamente físicamente sino en todo aspecto, tienes que envolverte, no puedes dar la mano a alguien de lejos sin tú sentir lo que realmente significa serlo, entonces, un poquito de eso evolucionas y eso para mí es importantísimo. Juan, algo que me impacta mucho de Ceviche y de toda la compañía es, no sé, son más de mil empleados, hay locaciones que tienen, no sé, 200 personas, 300 personas en payroll trabajando en los diferentes turnos, ¿cómo hace uno para escalar de 5 a 10 a 100? Porque digamos el tema cuando hacemos business es el paso siguiente a lo que demanda el negocio, ¿cómo lo has hecho tú? Si lo piensas te lo complicas, no tienes que pensar, tienes que dejar que la vida te lleve por el camino correcto y te lleve sabiendo, sintiendo que tú que estás con el pie, el paso firme, el pie puesto en la tierra, o sea, yo, si pienso que tengo un pelo de millonario a la quincena y al mes en todos los grandes es como que wow, es como que wow, tanta presión, todo lo que tengo que generar para ser responsable de todo esto y quizás no lo veo de esta manera, veo que si mi labor es correcta y si voy abriendo puertas, si voy haciéndolo honesto, creo que las cosas fluyen, creo que son las señales que tú das al universo para que el universo conecte contigo y haga que todo esté correcto alrededor tuyo y eso es lo que he hecho todo este tiempo, nunca he tenido miedo de nada, empecé sin nada, nada me acobarda, al contrario, soy de tomar decisiones muy rápido, o sea, sí o no, no es que déjame pensar y hacer cuentas, yo no sé de cuentas, o lo hago o no lo hago, obviamente tengo un grupo de gente conmigo que analizamos ciertas cosas pero más me dejo llegar por la visión y por la impresión de lo que yo sé que ha funcionado a lo que pienso que y si sí, si no, qué voy a hacer si no, eso no pasa. ¿Qué hace Aceviche 105 diferente de todos los conceptos peruanos? Empecemos en Miami y luego en Estados Unidos, ¿cuál es el impacto? El corazón del restaurante, o sea, el concepto como tal, somos un equipo que no vendemos comida sino que por lo menos trabajamos para crear una experiencia, creo que invertimos mucho tiempo en llegar a todos nuestros empleados, invertimos mucho tiempo en entender y en sentir a cada uno de ellos, yo, algo que yo hago todas las semanas son meetings generales de Mane, H&M, meetings por separado, meetings, charlas con cocinas, siempre trato de que mi tiempo realmente, mi tiempo valioso sea con ellos, o sea, lo demás son oficinas, cheques, pagos, problemas, situaciones, pero eso no me resta, eso no me quita, eso no me drena, me drena es que si yo siento que no estoy llegando a ellos, por eso mi tema es como operation manager es que yo le digo y he aprendido a través del tiempo porque no lo he pensado de esa manera porque era más franchising, era más visión a cómo funciona el negocio cuando se expande, para mí no, expansión no quiere decir abrir 20 restaurantes, expansión quiere decir cómo conectar, cómo hacer que todo el mundo sienta, cuál es la filosofía y cuál es, qué es lo que el líder piensa de la operación, qué es lo que el dueño siente cuando expandemos, por qué lo estamos haciendo, cuál es mi compromiso con ellos, si es que yo pienso que si uno tiene la capacidad de evolucionar con nosotros, que ellos vean que su tiempo no ha sido gastado por un sueldo sino que si ellos realmente sienten que es su momento y que están dando lo mejor de sí pueden llegar a obtener ciertos beneficios que es evolución en la empresa, entonces eso es lo que yo propongo, trabaja conmigo porque tengo para ofrecerte mucho evolución si realmente lo quieres y eso para mí es un compromiso. ¿Qué te inspira a ti Juan? O sea, yo veo, como primero que todo soy un fan de Seguiche como te he comentado y lo he escrito por ahí en alguna parte, desde el 2008, 2009 que era tu vecino, como comía ahí y luego fui a pollo y cijarras cuando había visto todo el proceso como comensal, no en una posición de ahora colaborando con el equipo, pero siempre he notado desde la primera locación que había un torito aquí, un equeco acá, ahora en los de ahora en íntimo una cantidad de detalles, un lenguaje adicional y en el último un cristal gigante que está en los menús, ese lenguaje adicional me causa mucha curiosidad porque siento que es parte de la marca, indudablemente. Creo que todo hay evolución, cuando empecé con toritos de pucará y retalos de cochanos y máscaras eran que eso identificaba nuestra cultura y raíces que hasta ahora los tengo de una u otra manera, un poco más contemporáneo, pienso que yo soy una persona de Dios y así como te digo que creo en los propósitos que cada persona es mi propósito, creo y siento, no es que creo, siento que no sé, yo he sido parte de algún, mi vida ha sido parte de alguna época, de repente en algún encanato, ¿no? conectado con los incas, definitivamente lo sé porque en momentos muy difíciles, muy difíciles, o sea, que solamente yo lo sé, he sentido esa fuerza interna que me revuelve y me recrea para poder yo quizás sobreponerme y levantarme, ¿no? o sea, no creo, creo que ser humano viene a este mundo a pasar por muchas cosas, no solamente trabajos, físicamente, mentalmente, sino en tu vida personal y que si no eres fuerte es suficiente como para salir adelante y sobrepasar esa, esa, ese, ese acongojo, esa, esa situación que te drena o que llega al punto de que te puede tumbar, o te puede dañar de alguna u otra manera, y viene algo por dentro que te dice aquí estás, tú has venido porque tienes que ir adelante, no hay nada que te detenga, no, no existe presión y problema que, que es, que vaya, que vaya a pagar esa fuerza y esas ganas que tienes por salir adelante, entonces, como creo en eso, también creo en que soy una persona que me gusta todo en, en, en bastante, o sea, y digo en bastante porque, no soy de poquitos, me gusta, y eso que, es ser lo que es no tener para comer y estar en la calle, tener que, que, que ver qué voy a comer hoy y no tener dinero al bolsillo y ser lo que pasa la hambre, por eso que hago mis cosas con, con los albergues y también los house y hago muchas cosas de esas porque sé lo que es tener hambre y el hambre no es un lujo, es una necesidad, es parte de, de lo que el ser humano necesita para poder vivir, entonces, como yo he pasado muchos momentos, al mismo tiempo también he visto todo en grande, entonces, cuando voy a hacer una comida, voy a cocinar, voy a hacer algo, en mi vida no pienso un poquito, pienso en abundancia, no me gustan las cosas, si tú me has elegido, no me gusta algo ok, tiene que ser algo que realmente me guste, soy honesto con mis pensamientos y con, con mis ganas, no, no dejo de decir lo que pienso porque hay alguien con nadie, porque al final sería deshonesto, sería un mentiroso, entonces, me gusta alcanzarme y alcanzarme, me gusta, si algo quiero, no hay obstáculo, que alguien me diga, no puede, porque cuesta demasiado dinero, es para mí un insulto, porque es poner en duda la capacidad que yo tenga de alcance a poder conseguir algo que realmente quiero, o sea, no me puedes decir no, y eso es lo que ha pasado muchas veces, que hay personas que me han dicho, esto no se puede, esto no vas a poder, es muy caro, no es el momento, y yo transformo para que sea el momento, y es como que, eso me esfuerza a ir en contra de la corriente y muchas veces trabajar conmigo mismo para poder obtener un objetivo, entonces, creo que la vida la veo en abundancia, me encanta, me encanta la abundancia, me encanta todo lo lindo físicamente, obviamente que eso lleve también a una esencia, a un diálogo entre qué significa algo lindo y qué es lo que representa a ti algo que pueda adornar, sin embargo, más allá del adorno hay algo más, es lograr ese objetivo, es como el reto siempre en la mesa, eso es lo que me motiva, eso es lo que me hace sentirme que tengo que pensar cómo obtener, cómo llegar al próximo paso, por eso, no es solamente que voy a abrir 100 restaurantes para hacer dinero o voy a tener este brand sólido para hacer esto, de repente, todo esto va en evolución de muchas maneras pero va con la evolución también de poder llegar a más gente a poder unir ciertos grupos de personas que también quieran, que tienen mucho poder adquisitivo, por qué no decirlo así y que si los unimos todos para poder ayudar a más personas a que cumplan un objetivo, por qué no, o sea, creo que de esta manera yo puedo hacer y poder tener, abarcar un poquito más como persona expandiendo negocios, es como poder crear algo y que las personas vean en mí que soy una fuente no sea de inspiración o una fuente de poder, el motor de poder hacer algo por los demás, o sea, cuidar a nuestro prójimo, al ser humano, a la gente que necesita, a la gente que ha pasado lo que yo he pasado de que no se han podido sobreponer a la carga o al problema, entonces, creo que es un compromiso y eso va de la mano, por eso el hecho que yo le diga que yo pueda, que me encanten las cosas, obtener beneficios y lograr cosas materiales o lograr que los proyectos se den o poder impactar en ciertas personas, para mí todo eso es un todo, o sea, no puedo hacer una cosa sin haberme gustado otra, no puedo yo cuidarte y protegerte si no me cuido yo y no me siento pleno, entonces, creo que todo viene por uno, el templo es uno y uno tiene que empezar por uno para poder estar bien con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!